Arracha al León, buenas tardes. Comparecen en la sala de prensa las instalaciones de Sarrina el director deportivo de la Sociedad Deportiva Leyoa, Aricharamburu. Una vez finalizada la temporada de todos los equipos del fútbol base en la tarde de ayer con la final del KDT Lagun, también con el último partido del filial de Leyoa con Macumeac y también el pasado jueves con el último partido del KDTA. Hemos creído conveniente hacer un pequeño paréntesis para hacer un pequeño balance de lo que ha deparado la temporada y un poco poner la vista en la próxima y explicar las líneas bases del proyecto. Así que sin más dilación, cedo la palabra a nuestro director deportivo. Bueno, en primer lugar, gracias por estar todos los que estéis y todas las que estéis escuchando esto y nada, esperemos que sea de utilidad la información que podamos dar y que podamos generar las bases del proyecto de la temporada que viene haciendo previamente un pequeño análisis sobre el transcurrir de esta temporada. En ese sentido, quiero empezar primero con el primer equipo masculino, con el primer equipo nuestro. Y bueno, es verdad que ahí tenemos que ser realistas, tenemos que asumir que el año no ha sido bueno, no ha sido un año como el que esperábamos. Evidentemente, condicionado por la época de COVID en la que hemos vivido, ha sido una situación complicada, ha sido, pues bueno, pues diferentes situaciones que se nos han dado, han llevado como consecuencia que el año sea un año malo, en el que lo tenemos que decir sin tapujos, las que no hemos conseguido mantener la categoría y en la que encima lo hemos hecho con el impedimento o con la dificultad añadida de no poder contar con nuestra gente, evidentemente como el resto de equipos. Y bueno, pues en ese sentido lo que nos ocupa es analizar qué es lo que ha hecho que el año no sea todo lo bueno que nos gustaría, el por qué no hemos conseguido cumplir los objetivos que se habían establecido y bueno, pues ocuparnos en analizar los por qués para que en un futuro, pues bueno, las probabilidades de que los procesos y los objetivos se cumplan, pues bueno, pues puede aumentarse, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que en el último tiempo con el míster que va a estar esta temporada, con el Deutsche Galle 2, hemos podido sentar las bases del Le Yoga que queremos ver en esta temporada y en los próximos años un equipo combinativo, un equipo valiente, un equipo que se construye desde ser un equipo valiente, desde ser un equipo que tenga la intencionalidad de ser protagonista del partido. Y bueno, pues sí que lo hemos visto en muchos de los partidos que se han jugado con Andoich, y bueno, pues eso sí que nos genera esperanza de cara a lo que puede venir en el futuro, ¿no? Bueno, en ese sentido sí que quiero resaltar los tres debut de chicos de la cantera del jugo en el División de Honor, como son el caso de Sergio, que ha participado en cuatro partidos de inicio, como es el caso de Izan, que ha participado en dos partidos de inicio, o como es el caso de Daño Unánue, que ha sumado un total de 50 minutos distribuido en dos partidos, ¿no? Y más allá de eso, los dos jugadores que, bueno, Carlos Santibáñez, portero, que ha acudido de forma habitual con el primer equipo, entrando en bastantes convocatorias, y Marco y Castillo, que entran en una convocatoria siendo un jugador 2003, que la temporada que viene le tenemos con nosotros, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues eso creemos que es una buena noticia sobre el Leyoa que queremos construir en un medio largo plazo, un Leyoa que tenga las puertas abiertas para sus canteranos, y que, bueno, pues que se vea que el jugo en Ila no sea el último escalón del club, sino que el último escalón sea el primer equipo, pero siendo real esa opción, ¿no? No siendo una opción improbable, no siendo una opción difícil de llevarse a cabo, sino como una opción real, ¿no? Y eso nos hace estar, pues bueno, con cierta tranquilidad y con cierto, bueno, pues dejará lo que puede venir en el futuro, ¿no? Entonces, eso sí que lo quería resaltar. Por otro lado, el primer equipo femenino ha sido un año con contratiempos, ¿no? En el que, bueno, pues por el tema del COVID ha habido algunas jugadoras que lo dejaron con la pretemporada empezada. Eso es lo que ha sido un problema. Pues bueno, pues al final se ha convertido en una oportunidad, ya que, bueno, pues ha habido jugadoras del filial que han tenido que dar un paso hacia adelante en el Vasca y que han hecho muy bien las cosas y que, bueno, pues que hemos conseguido hacer un proceso en el que, bueno, tanto cualitativa como cuantitativamente las cosas han salido, ¿no? Sobre todo cualitativamente el equipo ha sido un equipo con mucha identidad, hemos dado muchos pasos ahí, el día a día ha sido realmente bueno, es una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, sí que luego a nivel de resultados ha sido, bueno, los resultados son un sexto puesto en el que, bueno, pues a falta de dos jornadas hemos estado peleando por quedar cuartas con una liga en la que teníamos dos trasatlánticos, ¿no? Como son el Eibar Bay y el Athletic y, bueno, en el que el equipo ha competido bien, ¿no? En ese sentido también muy, muy contento de la participación activa que han tenido de diferentes jugadores del filial, entrando de forma continuada o de forma bastante habitual con el primer equipo y, bueno, pues dando buen nivel con una media edad muy baja del equipo y, bueno, pues esperanzados también en lo que podemos construir en un futuro con este bloque de jugadoras. En lo que se refiere al fútbol base, bueno, pues para el juvenil ha sido un año complicado en el que, bueno, se ha materializado el descenso a Nacional después de dos años en la máxima categoría juvenil en División de Honor. Es verdad que ha sido una temporada atípica, ¿no? Ya que ha habido un cambio de entrenador porque el entrenador del juvenil Andorchgal no estuvo que asumir allá por el mes de marzo el primer equipo y, bueno, pues eso ha sido, pues bueno, pues ya sabemos que cuando se dan ciertos cambios pues, bueno, pues suele ser, bueno, pues puede reducir en cierta manera la probabilidad de la consecución de objetivos, ¿no? Aún así, el nuevo cuerpo técnico ha hecho un grandísimo trabajo encabezado por Joseba Basarrate una vez que Andorch subió el primer equipo y, bueno, pues al final no hemos conseguido mantener una categoría pues muy bonita para el club, pero sí que es verdad que a nivel de día a día, a nivel de proceso de los jugadores, pues ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno tanto a nivel de identidad como a nivel de desarrollo de día a día, ¿no? Y encima consiguiendo que tres jugadores debuten pues hay que enaltecer el mérito que ha tenido Andorch y ha tenido Joseba también, los entrenadores del juvenil, ¿no? En la formación de esos chicos para que puedan estar preparados para bueno, para dar el rendimiento bueno que han dado en segunda de esta temporada y también muy agradecido evidentemente con la valentía del míster de Andorch del míster del primer equipo apostando por jugadores jóvenes siendo valiente en la toma de decisión algo que creemos que puede repercutir y que va a repercutir positivamente en el futuro, ¿no? También quiero resaltar el año que ha hecho el Cayeteliga Vasca con Endica Leon al mando otra situación en la que Mikel que era el entrenador del Cayeteliga Vasca tiene que subir o sube al primer equipo como, pues bueno, como segundo entrenador, ¿no? Se da un cambio un cambio un cambio entrenador que siempre es complicado una vez que la temporada o una vez que el curso está en marcha y bueno, pues en este caso los resultados han sido muy buenos el día a día ha sido muy bueno sí que quiero resaltar el trabajo que ha hecho Endica compaginando dos equipos siendo entrenador del Cayeteliga Vasca y siendo entrenador a la vez del Cayeteliga Vasca del Cayeteliga del Cayeteliga del Cayeteliga del Cayeteliga del Cayeteliga del Cayeteliga bueno, pues ha hecho un trabajo espectacular en todos los sentidos y sí que lo quería resaltar, ¿no? el grandísimo trabajo hecho por Endino quedando cuartos de Euskadi en el Cayeteliga siendo la mejor clasificación histórica que ha tenido un Cayeteliga en la Sociedad Deportiva del Cayeteliga en 96 años de historia bueno, algo que nos pues que nos hace sentirnos muy orgullosos y más viendo cómo se ha desarrollado ese cuarto puesto, ¿no? siendo un equipo tremendamente valiente combinativo con un fútbol muy reconocible dentro de los parámetros que, bueno pues que marcamos de la Sociedad Deportiva del Cayeteliga y en el sentido muy contento con tres chicos de primer año el 2006 en ese Cayeteliga bueno, pues muy muy contentos también quiero resaltar el añazo que ha hecho el Cayetelago entrenado por Dios Ojusti y por Asier Martín en la que ayer pues bueno no tuvieron la posibilidad de poder ganar una final muy bonita contra el Beto Laza en un partido precioso en el que han hecho un proceso buenísimo en el que el día a día ha sido espectacular y sobre todo ha sido un equipo con una identidad muy definida un equipo muy valiente combinativo y conseguir resultados de esos parámetros pues bueno pues creo que tiene cierto mérito también quiero quiero resaltar el Juvenil C que ha ganado la liga de Juvenil Primera del grupo del grupo 3 creo con un Borja que no continúa la temporada que viene con el cual aprovecho para darle las gracias por el tiempo que ha estado aquí por el grandísimo trabajo que ha hecho el tiempo que ha estado aquí que bueno pues que ya sabe que las puertas de su casa las tiene abiertas de par en par para cuando decida volver a incorporarse a lo que más le gusta que es el fútbol después de bueno pues de que quiera tener un año más más alejado del fútbol después de muchísimos años pues bueno continuos siendo entrenador entonces un poco yo quería resaltar resaltar esos cuatro procesos pues por diferentes por diferentes cosas y bueno luego también quiero quiero hacer mención a un año complicado en el que ha pasado el club en el que ha habido mucho aparte del COVID en el que ha sido un año en un club que tiene tanto volumen de jugadores y jugadoras pues ha sido un año complicado a nivel organizacional ha sido un año en el que ha habido mucha incertidumbre muy pocas certezas y en ese sentido quiero agradecer el compromiso que han adquirido todos los componentes del club luego por otro lado también pues bueno pues ha habido un cambio de presidencia porque Javi Landetta ha asumido la presidencia de la Federación Vasca asumiendo Margarita Landetta la presidencia y muy contento con la pinta que está cogiendo el proyecto con un club involucrado con una directiva involucrada en la que bueno en la que se ha hecho un trabajo bueno y en la que estoy muy orgulloso de ser parte de un club en la que ha funcionado muy bien en una situación complicada y en la que no era fácil que el funcionamiento fuera correcto y por último lo que se refiere a esta temporada sí que quiero mandar un abrazo muy grande a todos los chicos y las chicas del fútbol escolar del Laguna Artea y del Elloaco y a sus aitas y a sus amas ya que no han podido competir ya que ha sido un año en el que por las limitaciones por el tema del confinamiento perimetral por el tema pues bueno pues ha habido diferentes diferentes casuísticas pues derivadas de la pandemia que nos ha tocado vivir que ha dificultado que el día a día pueda ser bueno pues todo lo bueno que nos hubiera gustado el que ha dificultado que los chicos y las chicas puedan entrenar con cierta seduidad por las limitaciones anteriormente mencionadas sí le quiero mandar un saludo y un abrazo muy caluroso a todas a todas esas familias a todos esos chicos a todas esas chicas a todas esas entrenadoras y entrenadores pues que han asumido con muchísimo pues con muchísima responsabilidad con muchísimo compromiso una situación complicada una situación complicada de asumir y ojalá estamos seguros de que así va a ser de que la temporada que viene el lago un arte y el elloaco de fútbol escolar pueda volver a la normalidad de que puedan competir de que puedan ver a sus hijos y a sus hijas pues disfrutar de un partido disfrutar de un día a día normal sin restricciones y ojalá 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 sea así en lo que se refiere al proyecto deportivo que estamos bueno pues que tenemos la intención de que queremos crear sí que quiero hacer mención de que el proyecto que estamos creando tiene una duración de medio a largo plazo que queremos crear una cantera sólida queremos crear un club con un funcionamiento pues muy marcado muy pues bueno que funcionemos bien en un club que tiene tanto volumen de jugadores y jugadoras que tiene tanto volumen de trabajadores y trabajadoras queremos pues bueno pues en el sentido de hacer un proyecto a medio a largo plazo que nos convierta pues bueno pues que nos haga pues que nos pueda convertir en una referencia en la forma de funcionar en la forma de hacer en la forma de construir nuestros equipos ¿no? y en el sentido sí que queremos poner el énfasis en tres aspectos ¿no? que lo primero es una cantera potente una cantera potente que ya tenemos seguir fortaleciéndola bueno y que evidentemente esos frutos puedan venir a un plazo medio largo pues que pueda venir pues bueno pues que pueda tener ese salto al primer equipo que pueda haberse trasvase de jugadores de canteranos a nuestros diferentes primeros equipos bien femenino y bien masculino y bueno pues que podamos trabajar suficientemente bien en la cantera poniendo encima de la mesa y a disposición de los técnicos a disposición de los jugadores y las jugadoras todas las herramientas posibles para que la formación sea óptima y así poder tener una cantera fuerte que funcione como un reloj ¿no? por otro lado otro de los tres aspectos que le damos mucho valor de cada ese proyecto que queremos construir dentro de lo deportivo es el método de trabajo y la identidad colectiva de los equipos ¿no? el método de trabajo fijado por el responsable de metodología que la temporada que viene entra que ya está anunciado que es John Castrillo que establezcamos una línea de trabajo pues evidentemente con su propia idiosincrasia con la propia teniendo en cuenta la idiosincrasia propia de cada uno de los equipos ¿no? pero que tengamos una forma conjunta de hacer las cosas una forma pues una forma similar de hacer las cosas evidentemente quiero recalcar con las particularidades de cada uno de los equipos bien por idiosincrasia del propio equipo por las características del propio entrenador que evidentemente eso genera una diferencia o tiene o tiene un peso ¿no? en esta diferencia de la que hablamos pero siempre siguiendo un patrón de trabajo similar ¿no? en ese sentido también quiero recalcar la identidad de juego del club en la que la identidad de juego este año hemos dado muchos pasos en ese sentido pues viendo el primer equipo masculino desde la llegada de Andoich siendo un equipo tremendamente valiente la apretada tremendamente valiente los inicios compitiendo generando un gen competitivo desde esos parámetros no igual que el Liga Vasca femenino ¿no? que como Nelly Porcelá y Armando también han generado ha sido un equipo con muchísima identidad con mucha personalidad un equipo muy reconocible ¿no? y que eso nos permita ser equipos competitivos y ser equipos que bueno pues que aparte tengan una identidad propia que pues bueno pues que podamos competir a nuestro máximo nivel ¿no? y en tercer lugar una dirección deportiva fuerte un club fuerte que soporte todo lo que viene de abajo que tenga un control absoluto sobre todo lo que pasa que sea capaz de ofrecer respuestas en todo momento ¿no? y que sea capaz de ofrecer soluciones en todo momento y en ese sentido sí que quiero agradecer de todo corazón el enorme esfuerzo que ha hecho el club desde que llevo yo en estos tres años que este va a ser el siguiente va a ser el cuarto en invertir en una dirección deportiva fuerte ¿no? en invertir en que estemos gente en que estemos gente apasionada que le dediquemos mucho tiempo a esto y evidentemente para eso pues hay que hacer una inversión una inversión que el club pues ha apostado fuerte y bueno pues sin esa inversión sin esa apuesta fuerte del club pues nada esto sería posible ¿no? y en ese sentido muy agradecido ¿no? entonces ya que estoy hablando de la dirección deportiva voy a hacer una pequeña presentación sobre cómo va a quedar la dirección deportiva del año la próxima temporada el 21-22 en el que yo en el que tenemos cuatro áreas diferentes ¿no? que son el fútbol femenino que son el primer equipo que son el fútbol federado y que es el el fútbol escolar ¿no? en ese sentido voy a estar yo como director deportivo en el que voy a ser el director deportivo de las cuatro áreas ¿no? en la que bueno la que queremos que sea una dirección deportiva transversal en la que desde una dirección deportiva haya un control absoluto de las diferentes áreas con diferentes responsables en cada una de las áreas en el sentido voy a estar yo como director deportivo un poco en esa transversalidad en la que también van a funcionar Andoni en la coordinación general y Gaisca o Miguel en la planificación en el análisis siendo las tres personas responsables de esa transversalidad ¿no? de la gestión de esas cuatro áreas del control de esas cuatro áreas y del análisis de esas cuatro áreas ¿no? bien sea a nivel de gestión bien sea a nivel de análisis deportivo y bien sea en ofrecer soluciones y facilidades en el desarrollo del día a día ¿no? desde la transversalidad ¿no? en el fútbol femenino Eric Puertas va a estar como coordinador con Saloa Zorrilla en el soportándole en la captación en el primer equipo va a estar Ayub Debi como secretario técnico con Kepa Martín como responsable de captación del primer equipo en el fútbol federado va a estar Josué Alonso como coordinador con Ander Cotorro como responsable de captación del fútbol federado y en la escuela va a estar Ander Laisega como coordinador como coordinador general del Laguna Artea y Asier López como y Asier López y Saloa Zorrilla como coordinadores de diferentes de diferentes etapas ¿no? luego además más allá de eso tenemos a Abraham que está en el departamento de psicología liderando el departamento de psicología y John Castrillo que lidera el departamento de metodología ¿no? que esas dos áreas están asociadas al fútbol femenino al fútbol federado y al fútbol escolar quitando al primer equipo masculino tanto las funciones como de Abraham como las funciones de Castrillo están asociadas a estas tres áreas ¿no? ya para ir a a lo concreto ¿no? en el primer equipo Ander Leitch continúa como como entrenador ¿no? pues bueno una vez que que decidimos que sea el entrenador del primer equipo en sustitución de Iker pues bueno pues ya bueno ya se le ofrece ser entrenador la temporada pasada es decir el final de la temporada pasada y esta temporada es un entrenador en el que tenemos plenísima confianza como club el club y la dirección deportiva un entrenador perfectamente capacitado joven el perfil que buscamos con una dedicación absoluta plena con una implicación muy alta en diferentes áreas del club como puede ser su presencia en diferentes reuniones metodológicas como puede ser su presencia en la visualización de diferentes partidos del fútbol oase y con bueno pues con un entrenador que a nivel personal considero que tiene una proyección brutal y que en el que la confianza en Andoich es plena absoluta e incondicional así que lo quería recalcar y con él y con su cuerpo técnico evidentemente queremos generar un proyecto que no solamente esté enfocada en la temporada que viene sino que esté enfocada en medio largo plazo que podamos construir entre todos algo bonito en ese sentido la apuesta el club hace una apuesta muy fuerte por un cuerpo técnico competente para el primer equipo con seis personas en ese cuerpo técnico que serán anunciadas en breve por el responsable de prensa a escala huerta el cuerpo técnico es de total calidad es verdad que hay una inversión fuerte por parte del club en el cuerpo técnico una inversión en la que creemos y en la que creemos que encima es la que va a facilitar que un proceso tenga probabilidades altas de que el día a día funcione bien y de que a consecuencia de ello las probabilidades de conseguir resultado puedan ser aumentadas y bueno pues en ese sentido sí que quiero resaltar una forma de trabajo diferente en el que se va a trabajar desde el trabajo individualizado en el que se va a poner muchísimo valor al día a día con diferentes perfiles en ese cuerpo técnico que complementen diferentes fases diferentes aspectos del juego y del entrenamiento y en ese sentido estoy tremendamente orgulloso estamos tremendamente orgullosos de la confección de cuerpo técnico que se ha hecho con un cuerpo técnico muy joven muy joven con mucha hambre con mucha abdición y que tiene muchísimo que decir por otro lado lo que se refiere a la confección de la plantilla hemos intentado alternar pues bueno gente joven con gente más veterana como puede ser las incorporaciones de Ibai Quintana como puede ser la incorporación de Marcos Yáñiz como puede ser la incorporación que ha sido anunciada hoy de Llorente un portero de mucha proyección de Arich Stivariz que es del 99 de gente joven que viene tirando fuerte y luego complementarlo eso pues con la experiencia de Chopi que aprovecho para decirlo orgulloso que estoy de que haya apostado por nosotros de un chico con su capacidad con sus ganas de hacer con sus ganas de crecer que tiene la ilusión de un chaval pues bueno pues con la incorporación también de Infant ¿no? pues de diferentes jugadores que nos van a dar ese punto de Galder ¿no? ese punto de veteranía ese punto de pozo en la categoría Ander Reros ¿no? de Artabe ¿no? que son jugadores que bueno pues que tienen pozo en la categoría que incluso muchos de ellos han participado han tenido temporadas en segunda B y en ese sentido pues hemos querido hacer un equipo que alterne pues ambas ambas generaciones ¿no? y que desde ahí podamos construir un proyecto sólido ¿no? y si tuviera que definir un denominador común de todos los jugadores que hemos incorporado es la capacidad técnica ¿no? son jugadores con una alta capacidad técnica son jugadores que encajan perfectamente en la idea de jugar al míster es verdad que la dirección deportiva pues que todos hemos puesto un poco los ¿no? en la mirada de lo que queremos incorporar ¿no? la mirada que van a tener el cuerpo técnico y el míster a construir el equipo dentro de un modelo de juego ¿no? dentro de unas intenciones colectivas entonces en ese sentido pues bueno pues hemos ido a incorporar cosas muy concretas perfiles muy concretos y bueno pues por el denominador común sería ese ¿no? que son jugadores con gran capacidad técnica y diría que también jugadores con hambre ¿no? jugadores que nos vayan a hacer que el día a día sea bueno buenos chavales ¿no? que evidentemente a eso también le damos valor ¿no? y bueno pues estamos estamos muy muy satisfechos ¿no? es verdad que el descenso tan pronto ¿no? en el que bueno pues virtualmente hemos estado descendidos pues desde hace bastante ¿no? y eso nos ha dado ese tiempo ¿no? sabiendo que Andoichi iba a ser entrenador sabiendo que yo iba a liderar la dirección deportiva la temporada siguiente nos ha dado ese margen ese tiempo para poder construir ¿no? y eso pues ha sido pues de lo que de lo que es una dificultad ¿no? de lo que es un problema que es el descenso ¿no? pues hemos intentado convertirlo en una oportunidad ¿no? para hacer las cosas bien para hacer las cosas con tiempo para construir un proyecto con tiempo ¿no? y teniendo muy claro qué es lo que qué es lo que queremos y qué perfil es el que necesitamos ¿no? y bueno también quiero resaltar que tres jugadores del Juvenilab van a hacer la pretemporada con el primer equipo que son dos chicos que ya estaban en el club que llevan mucho tiempo con nosotros como son Alex Pérez y Marco Castillo dos chicos que encima bueno pues tuve el placer de entrenarles mi primer año en el club ¿no? en el KETA y bueno son dos chicos en los que tenemos plena confianza en ellos plena confianza de sus capacidades y plena confianza en la proyección que pueda tener el futuro con nosotros ¿no? y también un tercer jugador que viene esta temporada incorporado al Romo de Arenas a las de División de Honor a Zuveldia central zurdo y bueno pues van a ser los tres chicos del Juvenil que en principio van a hacer la pretemporada con el primer equipo ¿no? está claro que eso está sujeto también bueno al avance que se hagan con las incorporaciones creemos que para el inicio de la pretemporada vamos a tener prácticamente el equipo cerrado y bueno en caso de que no sea así pues diferentes jugoniles serán los que completen el primer equipo ¿no? y así conseguimos pues bueno pues que esos jugadores que puedan ser futuribles de nuestro primer equipo también vayan acortando plazos y que entre en esta dinámica el primer equipo pues antes de lo que teníamos previsto el primer equipo femenino va a seguir entrenado por Erick Urzelay que va a hacer una segunda temporada con nosotros estoy muy contento de que haya querido seguir un año más con nosotros es otro entrenador con nosotras en este caso un entrenador pues que bueno pues que ha apostado fuerte que creemos y que queremos construir con él también un presente y un futuro en el de Yoaco y bueno pues estoy muy satisfecho ¿no? de que estamos muy satisfechos de que Erick Urzelay siga un año más con nosotras en lo que se refiere a la plantilla prácticamente continúan todas las jugadoras quitando a Antonella Navarro que por tema logístico que es de Garnica no ha podido continuar y todas las demás jugadoras continúan más cuatro jugadoras que suben del filial más más Mayal Nisashi que es una jugadora del filial que creemos que también es una jugadora que tiene mucha proyección de cara al futuro va a ser otra jugadora que va a hacer la pretemporada con el primer equipo ¿no? ahí nos faltan dos, tres incorporaciones para cerrar la plantilla falta una incorporación por anunciar que en breve será anunciado o anunciada la jugadora y nos quedan dos, tres incorporaciones para que la plantilla sea cerrada ¿no? y a lo que se refiere a los diferentes equipos de la estructura en el filial femenino Eric Puertas continúa como entrenador en el juvenil A sube Iván López es decir Iván López que era el entrenador del juvenil B sube al juvenil A para el juvenil B hemos traído un nuevo entrenador John Castrillo que ya está minciado que viene del derecho de hacer un año muy bueno en Caeteliga Vázquez y que aparte va a compaginar labores de responsable en metodología en el que estoy muy satisfecho de poder tener con nosotros a uno de los entrenadores con bueno, entrenadores jóvenes con mayor prevención que hay que en Euskal Herria ¿no? un chico muy preparado con mucha hambre con una idea muy especial y encima muy relacionada ¿no? con la idea que tenemos en el Eyoa de ver una construcción o que tenemos de ver sí de ver una construcción de un equipo dentro de unas ideas colectivas y bueno pues un entrenador en el que estoy especialmente feliz de que pueda estar con nosotros y de poder sumarla al proyecto ¿no? el juvenil C también tenemos un nuevo entrenador Campos Asier Campos que viene del Gal Dacau un entrenador también muy joven con muchas ganas de hacer con mucha capacidad para poder construir un equipo dentro de los parámetros que bueno pues que define la sociedad deportiva de Eyoa y en ese sentido pues muy felices de poder contar con él de cara a la temporada que viene también ¿no? que pueda estar con nosotros en el juvenil D continúa continúa David con Miguel en el juvenil Lagun viene del KDTC Ander Laischen que prácticamente va a mantener en el bloque con el juvenil Lagun el KDTA continúa en Dica León después de la grandísima temporada que ha hecho esta temporada en el KDT Liga Vázquez en el KDT B el KDT B lo asume Adrián Adrián Rodríguez un chico que lleva muchísimos años en el club el KDTC lo asume Yosu Juste que viene el KDT Lagun que va a hacer un trasvase prácticamente con todos los jugadores con los que esta temporada han hecho un año muy bueno y el KDT D continúa por cuarto año consecutivo Gorka Moral el cual sí que le quiero sí que quiero enaltecer su trabajo lleva cuatro años va a ser el cuarto año con nosotros es un entrenador que siempre facilita todo es un entrenador en el que los cuatro años que llevo creo que no recibe ninguna queja de ninguna ITA de ninguna ama por parte de pues por nada ¿no? es un chico que nos facilita mucho las cosas que tiene muchísima hambre tiene voluntad ¿no? y estamos tremendamente orgullosos de contar un cuarto año con Gorka Moral un entrenador al que aparte le tenemos un cariño especial por cómo trabaja por los valores que tiene y bueno pues por cómo es él ¿no? y ya para terminar los puntos que quiero comentar que nos parece importantes es que de 12 entrenadores de los dos primeros equipos más el filial más los nuevos equipos de federado de 12 entrenadores que son 10 continúan solamente son dos nuevos que son el del juvenil B y el del juvenil C cosa que en el que estamos muy orgullosos ¿no? porque nos va a facilitar todo al final es gente que ya está arraigada dentro del método de trabajo está arraigada en el funcionamiento del club está arraigada dentro de bueno de los principios que tienen que construir un equipo un equipo del EIOA o de la sociedad deportiva de EIOA y eso creemos que nos facilita mucho las cosas ¿no? otra de las cosas que quiero resaltar es que para los nueve equipos federados federados me refiero al fútbol base masculino del juvenil A hasta el KDTD solo se han hecho 11 incorporaciones para los nueve equipos ¿sí? con muchísima diferencia en los tres años que llevo en el club es la cantidad más baja y no ha sido por dificultades para poder incorporar es porque con la gente que tenemos en casa hemos podido o tenemos la posibilidad de poder construir equipos competitivos y que puedan que puedan luchar por todo y es una cosa que nos hace tremendamente ilusión porque bueno porque eso quiere decir que la formación ha sido correcta de que los chavales han evolucionado lo suficiente como parar los respectivos saltos a la siguiente escalera y es algo con lo que quiero felicitar porque esto no es un mérito de la dirección deportiva la dirección deportiva es como el profesor que pone notas ¿no? evalúa evidentemente dentro de una subjetividad pero el alumno aprueba o suspende él ¿no? entonces en este caso pues bueno pues las notas son muy altas ¿no? y el trabajo enorme que han hecho los entrenadores ¿no? y evidentemente los chicos y las chicas para que se dé este trasvase y para que se den estos ascensos ¿no? estas promociones dentro de la escalera es una cosa que lo quiero poner en valor que lo quiero y que creemos que es muy importante dentro del club de cantera que queremos construir ¿no? y por otra parte prácticamente continuidades plenas en el club ¿no? se queda un porcentaje altísimo de jugadores y jugadoras que ya estaban con nosotros y con nosotras y bueno pues eso nos hace sentirnos muy satisfechos ¿no? y por otro lado sí que quiero también bueno si tuviera que aventurar hacer una pequeña predicción ¿no? sobre lo que nos puede deparar la temporada que viene todos los equipos todos los equipos de la estructura creemos que van a estar peleando por estar arriba ¿no? desde el primer equipo masculino y el primer equipo femenino que van a ser dos equipos que bueno pues que van a pelear por estar lo más arriba posible un juvenil A nacional que va a pelear claramente por ascender un juvenil B con mucho jugador del 2004 el que también va a pelear por estar arriba sin olvidar siempre el fin primero y último de todo proceso formativo que es la evolución de los chicos y de las chicas y que la formación sea óptima pero es evidente de que bueno pues de que lo cuantitativo el factor de la competición tiene un peso relativo y que bueno luego con un juvenil C también pues bueno pues con diferentes equipos del club que creemos que todos los equipos o prácticamente todos van a pelear por estar por estar en la parte alta de la tabla ¿no? y creemos que bueno en un año en el que el primer equipo masculino ha descendido en el que el juvenil ha descendido en la que hemos tenido estos dos equipos peleando por no bajar ¿no? pues bueno pues creemos que se presenta como un año ilusionante ¿no? entonces por mi parte Gaisca esto es comenzamos con las preguntas las cuestiones que nos han hecho llegar las personas que nos siguen a través de redes sociales cualquier tipo de cuestión que bueno le hacemos llegar ahora a nuestro director deportivo y ahora mismo en directo la responde comenzamos por una que nos han hecho llegar a través de Twitter la pregunta es ¿cómo se ha encontrado el vestuario del primer equipo en la temporada pasada? ¿cómo se ha encontrado el vestuario en el que está subido dentro de una mala rata de resultados ¿no? pues responsabilizados pues bueno pues algo preocupados ¿no? bueno pues como pasa en todos los procesos en los que los resultados no están siendo todos los buenos que podrían o que deberían de haber sido ¿no? pero bueno sí que nos hemos encontrado un vestuario unido un vestuario que ha respondido muy bien el día a día con el tiempo que ha estado en Deutsch en el que han trabajado bien en el que que bueno pues han tenido la implicación que se espera de algunos jugadores de segunda vez y bueno pues a partir de ahí nada que reprochar es evidente de que muchas veces pues bueno pues no hay una causalidad entre un buen trabajo y la obtención de resultados no la hay es así todos nos hemos encontrado procesos en los que se ha trabajado bien y bueno pues se han hecho las cosas relativamente bueno y no se han conseguido resultados no y bueno pues en ese sentido pues eso pues me he encontrado un vestuario pues preocupado es responsabilizado en revertir la situación y bueno pues no se nos ha podido conseguir y nada seguimos también en Twitter sorpresa con los fichajes tan tempraneros y de tanto jugadores no han gastado en la platea que me pregunto un poco como va bueno pues como antes he comentado nosotros ya pues bueno pues al haberse materializado virtualmente el descenso pues prácticamente en abril nos ha dado la posibilidad de poder bueno pues de poder crear un proyecto y de poder hacer una confección de plantilla con más margen de lo que han tenido seguramente otros equipos con los que vamos a competir en las que bueno en las que no han tenido esas certidumbres en la que han recibido esas certidumbres pues más tarde en ese sentido pues estamos muy contentos con la confección de plantilla que estamos haciendo es verdad que nosotros nos encontramos con una casuística concreta que es bueno pues que al final nosotros teníamos ciertas certidumbres en lo que se refiere quién iba a liderar la dirección deportiva y quién iba a dirigir el primer equipo algo que lo teníamos claro desde pues desde que han hecho suma el primer equipo entonces eso nos ha facilitado todo y bueno pues nos hemos dado un poquito más de prisa a la hora de incorporar porque creemos que es una frase que decimos mucho que Mikel Duque la dice mucho y que la hago mía que eso nos comemos el mercado o el mercado nos come a nosotros y en ese sentido pues bueno pues hemos inventado aprovechar un poco el factor de ventaja que hemos tenido respecto a otros equipos al tener ya pues muchas certidumbres respecto a lo que a lo que íbamos a ser y eso nos ha hecho pues poder poder pues bueno pues poder 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 movernos con cierta agilidad así que quiero resaltar esto sería imposible si la voluntad de los chicos de los diferentes jugadores que hemos incorporado para venir aquí hubiera sido imposible esto hemos encontrado jugadores con mucha voluntad de poder aterrizar aquí en el EIOA eso habla muy bien de la salud con la que cuenta el club un club pues bueno en las que se hacen las cosas muy bien así lo consideramos que voy a decir y bueno pues en ese sentido eso ha sido un facilitador es verdad que nosotros hemos hecho las cosas relativamente bien pero esto no hubiéramos podido desarrollarlo sin que los chicos tuvieran la predisposición de venir aquí pues bueno pues con mucha ilusión y con ganas de construir algo potente y ya con la última cuestión que se nos ha formulado a través de Twitter se pregunta ¿qué espera para la próxima temporada y si hay una apuesta fuerte este año? Bueno la tercera la temporada que viene es una tercera muy dura en la que pues estaremos 6-7 equipos con el objetivo de estar arriba como son el Portugalete como es el Baracaldo como son los tres filiales con el Eibar B el Aves B el Vasconia e incluso el Beasain que se está que se está moviendo bien que está fortaleciendo pues bueno que está haciendo buenas incorporaciones y bueno pues es evidente que la tercera temporada que viene va a ser una tercera dura y a la vez ilusionante como objetivo pues bueno pues no podemos no podemos no podemos olvidar que somos la sociedad deportiva de Lleua no podemos olvidar que venimos de estadios en segunda B que somos un club pues bueno pues un club consolera un club que tiene que tiene cierto bagaje y que evidentemente como no puede ser otra forma tenemos que estar lo más arriba posible durante todo el año no voy a ser quien ponga aquí el objetivo de tenemos que subir que tenemos porque está claro que en el fútbol hay diferentes condicionantes que impiden la consecución de objetivos por mucho que se trabaje muy bien por mucho que tengamos una muy buena plantilla por mucho que tengamos para mí el mejor cuerpo técnico que se pueda tener pero eso es una eso es evidentemente un favorecedor o algo que aumenta la probabilidad de que el proceso pueda salir bien pero es evidente que bueno pues que pues bueno pues que el resultado y la consecución de objetivos hay diferentes factores que dificultan o que facilitan pues por la consecución de objetivos ojalá ojalá podamos estar todo el año arriba ojalá trabajemos muy bien ojalá el equipo sea capaz de competir y de imponerse a los rivales y como consecuencia que consigamos estar donde la sociedad deportiva la lleva merece que es en segunda B en segunda en segunda red pero evidentemente como club no nos vamos a no nos vamos a a volver locos a la hora de de correr a la hora de tenemos que sacar resultados no tenemos plena confianza en el cuerpo técnico plenísima confianza tenemos plena confianza en los jugadores que han venido plena y ojalá pues como consecuencia del trabajo bien realizado pues bueno pues vamos a estar lo más arriba posible y ojalá de ese estar lo más arriba posible pues al final de año podamos celebrar algo bonito bien pasamos ahora a las que nos habéis hecho llegar a través de las stories de Instagram por orden cronológico de llegada primera aunque bueno en parte lo has lo has contestado pero te preguntan cómo valoras los fichajes hechos de hasta ahora muy contento prácticamente estamos cerrando todas las primeras opciones por las que hemos ido bueno pues en la portería con Llorente que hoy lo hemos cerrado un portero con un juego de pies espectacular con un portero del 2000 con mucha proyección y que creemos que encaja perfectamente en la idea de juego el míster con un lateral derecho de la Rauri que también es muy del personal del míster un lateral con mucha proyección ofensiva con mucho recorrido con mucha tralla es un chico que encima es un chico joven también es del 2000 y bueno pues que tenemos que tenemos plena confianza en lo que en lo que nos puede deparar luego en los laterales izquierdos tenemos hemos incorporado a Artabe un chico pues muy fino el que a mí a mí me gusta especialmente un jugador con mucha capacidad técnica con mucha capacidad de incorporar con mucha capacidad de hacer de llegar insistente un perfil muy claro dentro de la idea del juego del míster y un Aritz-Stivariz en el que creemos que tiene una proyección enorme en el que también puede jugar central y bueno pues un jugador un jugador del agrado tanto del cuerpo técnico como de la dirección deportiva y que estamos muy muy contentos de que viniendo de Tolosa haya apostado por nosotros teniendo otras propuestas y que bueno pues que se haya marcado en este proyecto luego por dentro pues sí que hemos incorporado los tres juveniles pues están está está Ibai Quintana un jugador pues muy del perfil del míster un pivote pivote de estos que juega muy bien de cara que elige muy bien los tiempos que maneja muy 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 bien los ritmos del juego y que creemos que en esa posición de pivote y en este perfil de juego que bueno pues que queremos desarrollar tiene un encaje muy claro ¿no? luego luego de Gui de Guino ¿no? pues un jugador con mucho bagaje que también es un jugador que te equilibra muy bien el equipo que luego es un jugador que encima pierde muy pocos balones no es de estos jugadores de contención ¿no? de que recuperan balones que equilibran ¿no? pero que a la vez pierden tantos balones que se dan trabajo a sí mismo ¿no? es un jugador con solvente con buena capacidad que encima tiene pues bueno pues tiene ese perfil diferente de lo que hemos tenido hasta ahora ¿no? y encantados de que él haya apostado por nosotros tenido también evidentemente otras propuestas y muy felices ¿no? luego pues luego Ángel Gandarano Chopi ¿no? quiero insistir un jugador que a mí me flipa ¿no? me gusta mucho al cuerpo técnico evidentemente también ¿no? y bueno pues creemos que con esa veteranía ¿no? con esa hambre que tiene ¿no? esa mezcla de ¿no? esa veteranía y esa hambre que tiene ¿no? que se le brillan los ojos cuando habla de fútbol ¿no? creemos que nos puede que nos puede sumar mucho y sobre todo puede ayudar mucho a esos chicos jóvenes ¿no? que evidentemente tienen toda la capacidad del mundo pero pues que les falta tal vez algo de experiencia ¿no? que pueda ser y que Chopi puede venir puede servir de mucha ayuda ¿no? luego un jugador como Guidobro ¿no? un jugador un jugador por dentro diferencial diferente muy completo muy completo del que estamos pues tremendamente satisfechos de poder contar de poder contar con él luego Izan jugador del juvenil bueno jugador del juvenil que promociona junto con Sergio ¿no? que es un jugador que lo que ha jugado esta temporada con el primer equipo hostia lo ha hecho lo ha hecho muy bien el día del Izarra en un contexto complicado ¿no? un partido en el que para mí pues bueno pues es uno de los destacados de los 22 de campo ¿no? y bueno pues tenemos mucha confianza en él ¿no? luego por otro lado tenemos incorporado a Ander Herreros ¿no? un jugador pues fue yo creo que el primero que incorporamos ¿no? un jugador muy del gusto de todos nosotros un jugador que encima es polivalente un jugador que tiene unos máximos muy altos y que en el que tenemos mucha esperanza puesta un jugador como infant también ¿no? como infante con mucha experiencia con mucho puzzle que ha hecho una apuesta clara por nosotros tenía claro desde el primer momento que quería venir aquí que quería venir con nosotros y joder pues muy feliz muy ilusionado ¿no? y pues de que podamos contar de que podemos contar con él ¿no? luego por otro lado también está 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 Galder ¿no? un delantero pues que que vamos a decir de Galder ¿no? con unas condiciones brutales con esa envergadura que nos hace falta ya que no somos no somos un equipo no seremos seguramente el equipo el equipo más alto de la liga y nos da esa envergadura ¿no? ese jugador que tiene una capacidad técnica altísima y bueno pues tenemos mucha esperanza en que en que lo pueda hacer muy bien con Marcos que es un jugador del Dano que hemos incorporado también pues bueno que lo teníamos muy claro ¿no? el perfil que es el perfil de jugador el pues bueno y bueno pues 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 por ahí está un poco la plantilla creo que no hemos olvidado de ninguna de las incorporaciones que hemos hecho estamos muy muy contentos con las características de los jugadores que hemos incorporado ya que son jugadores que pues bueno pues como he dicho antes con un denominador común que es la capacidad técnica y encima jugadores con hambre jugadores que quieren hacer que quieren construir junto a nosotros y bueno pues 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 muy felices muy felices por ello la siguiente pregunta es ¿cuál es el objetivo en la siguiente temporada? pues como he dicho antes el objetivo tiene que estar arriba ser un equipo reconocible que desde esa identidad pueda competir al máximo porque si lo quiero recalcar esta la forma de jugar la identidad colectiva del club no es una poesía de Benedetti no es un canto a la vida al fútbol de calle no es la forma en la que creemos que tenemos mayores probabilidades de competir esto no es no es no es prosa no es poesía no es no 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 queremos competir y queremos ganar y creemos que la forma que tenemos de competir y de ganar es de nuestra identidad una identidad que evidentemente tiene su riesgo pero también creemos que tiene sus beneficios como es el caso pues de que creo que si llegamos a tener otra construcción de equipos y no llegamos a tener ya el antecedente de cómo construir esos equipos Andoich pues seguramente nos hubiera costado más incorporar y creo que en algunos de los chicos que han venido con nosotros pues ha sido un condicionante importante ¿no? una idea en la que creemos unos perfiles en los que creemos ¿hasta dónde nos va a llevar eso? pues no soy capaz de predecirlo ojalá ojalá nos lleve a estar pues bueno lo más arriba posible y que es estar lo más arriba posible nos lleve a bueno pues a conseguir algo bonito ¿no? una pregunta una pregunta que nos hacen llegar también bastante concreta a vuestras si el año que viene los de la escuela podremos participar en algún torneo lejos de la guía pues espero que sí espero que sí claro yo creo que ya una vez que la pandemia pues se va pues bueno se va regulando en el que ya cada vez pues hay menos casos en las que las cosas se van normalizando poco a poco claro entendemos de que podamos de que podamos ya pues de que todos los chicos y chicas de la escuela puedan participar con normalidad en diferentes torneos claro que sí claro que sí y también por un equipo en concreto ¿qué expectativas tienes sobre el juvenil aún del año que viene? bueno pues estamos muy contentos con ese equipo ¿no? al final hemos conseguido mantener plástica ante el bloque que subía el KITC con un entrenador que es aparte el coordinador general de la escuela de fútbol underline seca un entrenador con mucha capacidad pues bueno pues ojalá podamos hacer un año bonito como el que ha hecho este año el KIT Lagoon y que bueno pues que podamos estar arriba y bueno pues sí que creemos que el juguete Lagoon la temporada que viene tiene un buen equipo tiene un muy buen entrenador y que podamos hacer bien las cosas, claro que sí. Seguimos, vuelven a incidir un poco sobre el tema de la plantilla y demás, ¿crees que estáis formando una buena plantilla para recuperar la categoría perdida? Creo que estamos formando una muy buena plantilla para competir muy bien en la categoría y sobre todo una plantilla muy buena para competir muy bien dentro de las intenciones colectivas que el equipo quiere tener. Yo ahí, ojalá, me gustaría poder decir ahora mismo, no, no, vamos a ascender seguro, la temporada que viene le lleva a gastar en segunda red, pues ojalá sea así, pero creo que poner el foco en un fin último que creo que es la consecuencia de hacer bien las cosas, creo que es equivocarnos, creo que es equivocarnos. Vamos a trabajar bien, el equipo va a competir bien, el equipo va a tener una identidad definida, el equipo en el día a día va a trabajar muy bien y eso, o los que somos unos apasionados de los procesos, los que le damos valor a los procesos deportivos, pues creemos que eso evidentemente aumenta la probabilidad de consecución de éxito. ¿Que eso es garantía de consecución de éxito? No, no es ninguna garantía, es un facilitador. Entonces, ojalá podamos, bueno, pues conseguir estar en segunda red, pero evidentemente, pues bueno, sabemos que eso es complicado, sabemos que hay diferentes factores que influyen en eso y que algunos de ellos se escapan del bien o malhacer de los equipos y bueno, pues veremos hasta dónde podemos llegar. Vale, y para cerrar, también una pregunta muy concreta, ¿te gustó la final de ayer y cómo jugó el de Ioan? Bien, yo antes del partido lo estaba comentando con un muy buen amigo, que encima es muy conocido del mundo del fútbol, que también estuvo viendo el partido, Yvonne Landa, ¿no?, le comentaba que por las intenciones colectivas y por la estructura de un equipo de la Ioa, bueno, de la construcción que tenemos en la sociedad deportiva de la Ioa, para jugar partidos como son finales o partidos muy, muy, muy decisivos, no es un facilitador. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás jugando una final o cuando estás jugando un partido que tiene mucha importancia, en el que los factores emocionales tienen una relevancia alta, normalmente suelen ser partidos más precipitados, las que se juegan más hacia adelante, las que se juegan a ritmos muy altos, las que se juegan mucho más con el corazón que con la cabeza. ¿Qué pasa con eso? Que por cómo nos construimos a nivel de estructura los les Ioas, somos equipos que ocupan mucho el espacio a nivel de amplitud y a nivel de profundidad, ¿no? Eso que lleva a que si el equipo juega demasiado directo o demasiado profundo más que directo y no es capaz de posar el equipo, lleva a que seamos equipos vulnerables en la pérdida, a que seamos equipos que es poco lo que le pasa en el gol que encajamos en el último minuto, ¿no? Pues es de un inicio de juego en el que hay un balón profundo, en el que no hay ese pozo, ¿no? Hay una pérdida, nos pilla el equipo abierto, nos filtra en un pase y se queda uno contra uno el delantero con el portero, ¿no? Evidentemente, es una cosa que asumimos dentro de la forma en la que jugamos los les Ioas, pero sí que es verdad que, bueno, pues que el pozo y el vivir este tipo de experiencias hace que aprendamos a competir mejor en este tipo de partidos, ¿no? Pero, ¿qué me pareció el partido? La verdad que lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos mucho, aunque al final fue una pena no conseguir ganar, ¿no? Pero, bueno, lo disfrutamos mucho, hemos disfrutado mucho el proceso de este equipo, ha sido un día a día muy bueno. El partido ayer encima fueron contra dos muy buenos equipos porque a mí el Betola sabe también a nivel de propuesta y así me gustó mucho, mucho. Y, bueno, pues fue un partido muy bonito en el que hubo un muy buen ambiente encima por el tercer partido en Sarriena que podemos ver con las gradas prácticamente, pues con muchísima gente en las gradas, ¿no? Siempre con el 60% de ocupación que nos marca las autoridades competentes. Pero, bueno, muy contentos de volver a ver Sarriena 1 con mucha gente, de vivir un partido de mucho ambiente, un ambiente muy bonito y la verdad que lo disfrutamos mucho, es al minuto 80 en la que, bueno, pues en la que encajamos ese gol que le hizo Betolas a ganar y, bueno. Muy bien, pues hasta aquí la comparecencia, como no hay más cuestiones, es lo que nos habéis hecho llegar. Sin más, por nuestra parte, esperamos que os haya servido, que haya servido un poco para hacer balance de lo que ha deparado la temporada recién finalizada y que, pues, hayamos podido desplazado una cuestión de cara al futuro. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Agur.